Buenas a todos, estamos en la meta de Battlefield 4, iba a decir 3 Y... oh, no está empezada, bien de puta madre Vale, Chege of Shanghai, el único mapa que hay Estamos en Play 3, estaba colocando los cascos Sigo catarrado Y vamos a ver De momento me está pareciendo... bueno, voy a decir lo que me está pareciendo la beta De momento lo que es la beta Eh... no sé, a un nivel alto no está, desde luego A un alto nivel no está, o sea, las texturas se... Vale, nada O sea, lo primero, las texturas se cargan de golpe, no lo siguiente O sea, eso es lo que más odio por el momento ¿Qué más? A ver, a ver, a ver que la capturo yo solo Va, va, va Tías No, no Ey, ¿por qué se pone su bandera otra vez? Joder De momento me voy a comprar el Battlefield 4 O sea, si puedo me compraré Call of Duty y el Battlefield 4 Pero de primeras El... el Battlefield Porque llevo toda la vida con Call of Duty Y la verdad es que, tío, estoy aburrido ya de Call of Duty Ya estoy de... Me parece... Me parece un buen momento para probar Por un año Battlefield Y dejar un poco de lado Call of Duty, la verdad La beta de momento está muy bajo nivel Tampoco puedo hacer una comparación con Call of Duty Ghost Porque como no se ha sacado ningún gameplay de... De... o sea, me refiero de esta generación Porque los trailers mueren ¿En serio? Ah, vale, que hay un tío detrás Vamos Me llega a matar de dos tiros con la pistola Y grito Grito mucho Eso, tampoco puedo hacer una comparativa gráfica y tal Porque como... De esta generación no se ha sacado ningún gameplay de Call of Duty Porque está claro que todos los gameplays hasta ahora son de la nueva generación Y esta... y esta beta, pues la verdad Al lado de la de PC, pues es una mierda ¿Qué quieres que te diga? Y recemos para que no se me congele Porque se me congela con frecuencia este modo de juego No sé por qué De todas formas creo que la quitan hoy Estamos a día... Eh... 14 Hoy o mañana, no estoy seguro No sé si la quitan hoy por la noche o mañana Pero vamos, como no sé qué día voy a subir esto Está claro, lo subiré antes de que saquen el Battlefield 4 Si no sería una gran cagada Vale Eh, las texturas se cargan de golpe Los pequeños objetos... También se cargan... O sea, desaparecen cuando te alejas un poco Está muy mal optimizada Espero que el juego final no sea así Porque si no... Me arrepentí de comprarlo Seguramente me vea la guía y tal Yo soy de los que no he comprado un juego sin saber cómo es O sea, eso es lo primero Eso de que juegos como Call of Duty y Battlefield están vendidos antes de salir Por mí por lo menos no es Porque yo... Yo antes de comprarlos los miro Miro guías o miro gameplays o lo que sea Para saber cómo es el juego ¡Oh! ¡Dios! No estoy jugando en mi cuenta No sé si lo he dicho Creo que sí que lo he dicho ¡Dios, chaval! O sea, he volado muchísimo Nada de eso, mis impresiones son esas El juego tiene muy buena pinta Si se... Si se arregla todos los fallos que tiene La verdad es que tiene muy buena pinta Gráficamente... Es... ¡Hostias! Vale, muero Gráficamente es casi idéntico a Battlefield 3, la verdad Porque tengo el Battlefield 3 Aunque seguramente lo venda Voy a vender todos los Call of Duty y el Battlefield Sí, tío, la verdad es que sí Porque, total, ahora... No voy a jugar ya ¿Quién me da? Los nombres a veces también tardan en aparecer A veces los tienes cerca y no aparece el nombre Y es una cosa que me jode Porque... Otra cosa también es que recargues Y se te quiten 30 balas de la reserva En PC no es así A ver, lo hace muy auténtico, pero... ¡Coño! ¿Quién me da, tío? Lo hace muy auténtico Pero para los que estamos acostumbrados a Call of Duty Que... Gastas una bala y la recargas La puta rata de mierda ¿Dónde está? Mira, mira, mira Tío, en serio ¡Qué ratón! ¡Cuál es! Estamos pegando una paliza, ¿eh? ¡Hostias! ¡No, no! ¡Jodeo con las huevos! ¡Uy! ¡Madre mía, qué buca que me han hecho! Había al menos 3 o 4 tíos ahí No sé, es que... Es que veo... Veo el Call of Duty Ghost y digo Pues sí, me lo voy a comprar Pero es que después pienso en lo asquerosa que es la gente Vale, bien Y las rachas de bajas Que es lo que más me jode Dios, ¿habéis visto ese cuerpo? Rachas de bajas Que es lo que más me jode Dios, ¿habéis visto ese cuerpo? Y nada, yo pienso en las rachas de bajas Tío, un típico... O sea, este juego es auténtico El Battlefield, me refiero O sea, por matar a 5 personas No te dan un... Un radar Y por matar a 20 personas No te dan un bombardero Yo qué sé, tío Es que lo del Call of Duty es... Joder Es que no veía, tío Las sombras también las tienen que optimizar O... Eso espero Porque la verdad es que las sombras... Vale A ti te acuchillo A ti te acuchillo Sí, sí, corre, corre, corre ¡Ah, puta! Me lo roban Hay uno en mi escuadrón Que se llama Banana ¿Lol? Me viene a la cabeza la canción de Banana, tío Puto Josué Me lo ha metido en la cabeza Hombre ¡Dios! ¡Qué ratón! El que estaba en la casa esa, tío ¡Dios! ¡Bah! ¡Bah! ¡Muere! Joder Y no lo mato ¡Dios! ¡No! Bien, buena ¡No, no, no! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Que estoy aquí! ¡Vamos! ¿Ha sido doble baja? No sé qué ha pasado ahí Creo que la he revivido Y lo he rematado otra vez Aquí tiene que haber alguien seguro Pues no Esto es una mierda, ¿eh? En realidad ¡Joder, chaval! La que se ha llevado Menos mal que no hay fuego, amigo ¡Joder! ¡Joder! Nada Pero van a perder O sea Mirad los tickets O sea, les duplicamos en tickets Tío ¡Joder! Les duplicamos en tickets O sea, la paliza está siendo fina A ver Un 12-9, güey No voy mal Y este respawn Y ese respawn El respawn Lo tienen que cargar también, ¿eh? O sea, flipante eso Reaparecido delante de él Y eso que este También otra cosa es Este mapa no tiene que cargar tanta textura Pero En el otro modo de juego Que es con vehículos y todo Pega cada Empieza De vez en cuando se ralentiza un montón Sobre todo cuando cae el edificio, tío Se ralentiza Bien No sé cómo le he matado, pero Chaval, no paran de No paran de tirar kikos, tío Pero lo están siguiendo Los kikos que tiran Gol Hijo de puta ¿Dónde está, tío? A esto le queda nada ya 58 Eh, tú pues Al final no le sacamos Tanta ventaja, ¿eh? Nos están remontando Vale, tomamos B Si me lo compro Seguramente este modo de juego Sea el que más El que más puede Es que Mola muchísimo Vamos Ah, no No supo a mí Ya me cojo sin balas Muere, muere Oh Hay otro Su puta madre La puta rata ¿Dónde está? Coño Coño ¿Pero qué es eso? Toma, Kiko Vamos Dios Hostia, puta, tío Pero este respawn ¿Qué es? Ahí con una buena arma Con un buen cargador Tío Los mata a dos Con una buena puntería Bien Para, hemos ganado ya O sea, ya hemos ganado Les quedan 10 tickets Y tú eres uno de ellos 7 6 5 4 Venga, última baja Última baja No se muere Buah, eso ha estado puntito, ¿eh? Bueno, chicos Espero que les haya gustado Eh Ya falta poco para Battlefield 4 Nada, la beta, pues No se, la veo a un nivel bajo Espero que el juego final sea bastante mejor Porque A la Adri Ya te subió de nivel Pero da igual Porque como la beta la cierran hoy Pues no te sirve de nada Pero me encanta ver las chapitas, tío Esto me gusta No sé Bueno, chicos Pues ¿Cuánto? 2212 Espero que os haya gustado Like y favoritos para más gameplays y vídeos Y un saludo Adiós